Mucha de la información que tenemos para el comienzo de esta segunda edición de Canal 2 Noticias estaremos hablando sobre diversos temas. Uno de ellos tiene que ver con la página policial porque desbarataron en las últimas horas a una banda de delincuentes, cuatro o cinco personas, que cometían distintos ilícitos en distintos domicilios de la ciudad de Mar del Plata. Algunos de ellos provenían de la provincia de Tucumán. Todo ocurrió a través de un seguimiento que realizara precisamente la policía junto a las cámaras también del COM. Canal 2 Noticias elaboró el siguiente informe. El pasado 17 de enero en una vivienda del barrio de Pinos de Anchorena, varios sujetos, cuatro, ingresaron al domicilio rompiendo la puerta de ingreso y sustrajeron dos teléfonos celulares, llave de la casa y llave de una camioneta Renault Duster. Por lo investigado por los efectivos policiales pertenecientes a la Comisaría Cuarta, se pudo establecer que los autores se habían dado a la fuga en una camioneta Toyota Hilux de color blanca. Cuatro días después, en un inmueble de Termas Winko, bajo la misma modalidad y con la utilización de un rodado similar, estos sujetos sustrajeron pertenencias y dineros en efectivo. Se realizó la investigación vinculando ambos hechos, presentado al doctor Alejandro Pellegrinelli, ante su señoría doctor Daniel De Marco, del Juzgado de Garantías Nº 1, la solicitud para el allanamiento de una casa del barrio Las Avenidas. Esta mañana irrumpieron los efectivos policiales de Comisaría Tercera y la EUTOI, en la edificación, identificando y aprendiendo a cuatro masculinos oriundos de Tucumán. Se incautaron 15 teléfonos celulares, dos llaves de ignición, una de Renault Duster, una cédula verde, una camioneta Toyota Hilux, prenda de vestir compatibles con las utilizadas al momento de cometer el ilícito, relojes, cadenas y una rueda de camioneta. Quien fuera identificado como arroyo, se encuentra cumplimentando libertad condicional bajo la firma en el patronato de liberados. El magistrado interviniente ordenó que por el delito de robo grabado, los aprendidos queden alojados en la unidad penal 44 de Batán. Bien, toda la actualidad informativa en esta segunda edición de Canal 2 Noticias, con un tema que en la jornada del día de ayer, cerca de las 12.30, en el transcurso de la presente edición de Canal 2 Noticias de la segunda, concretamente damos la información que al momento parecía buena, aliciente, nos reconfortaba y que era concretamente que habría o había en su oportunidad quedado fuera del tratamiento en la ley ómnibus, el proyecto que derogaba precisamente la ley por zona fría para la ciudad de Mar del Plata. Pero esta alegría lamentablemente duró muy poquitito porque en horas de la tarde vino una contrainformación que daba cuenta concretamente que el proyecto de derogación de la ciudad de Mar del Plata como zona fría estaba incluida para el tratamiento de la ley base o ley ómnibus en la República Argentina, que tendrá tratamiento el próximo día martes. Esto hace indudablemente que unos 300 marplatenses, 280.000 más concretamente, estén en la zozobra, en la incertidumbre respecto de no saber cuánto se va a pagar en materia de la tarifa de gas, concretamente en el próximo invierno. Pero para ahondar en el tema, allí está un equipo de Canal 2 Noticias con el móvil, con nuestra compañera de tareas, Betiana Pereiro. ¿Cómo estás, Betiana? Bienvenida, adelante, por favor. Se cortó, no puedo. Betiana Pereiro, te estamos escuchando, entonces, con más detalles respecto de esta cuestión que, como les decía, ocurría en el día de ayer. Entonces, sí, cuando no sabíamos nada por estas horas de que el proyecto finalmente sobre la derogación de dejar precisamente a Mar del Plata fuera de la zona fría en este sentido, finalmente después iba a, bueno, sufrir un revés, iba a haber lamentablemente un marcha atrás. Sobre este tema tenemos más precisiones sobre la cuestión que está preocupando a los marplatenses, qué va a pasar, en definitiva, qué puede llegar a pasar con la cuestión de la ley de zona fría en Mar del Plata. Allí está el móvil de Canal 2 Noticias. Betiana, te veo, te escucho, ¿cómo estás? Adelante. Bien, Rubén, con este viento que nos alivia un poco el calor, esperemos que este viento también alivie el bolsillo de los argentinos, pero por sobre todo de los marplatenses, que estamos en esta lucha con el tema de que el frío que pasamos durante el invierno, la situación con el gas, con la energía, y por eso hoy nos reunimos con Marisa Sánchez, de la Liga de Dama de Casa, le vamos a ofrecer a Marisa Rubén un auricular para que ella te pueda escuchar y que vos puedas hablar y saludarla a Marisa. Yo le voy a decir buenos días, Marisa Rubén Gómez que iba a hablar, y bueno, después de la linda noticia de ayer, hoy tenemos otras noticias. La cámara, háblale a Rubén. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Marisa? ¿Cómo andás? Bueno, ayer transmitíamos la información cerca de las doce y media del mediodía, aliciente, por cierto, positiva en esta oportunidad para la ciudad de Mar del Plata, pero bueno, en horas de la tarde la merienda fue con un sabor bastante amargo porque el proyecto de derogación estaba incluido en la ley base, o en la ley ómnibus concretamente, para el tratamiento. Esto nos preocupa. Hoy por hoy hay una especie de zozobra de incertidumbre. ¿Cuál es la lectura que hacen ustedes allí desde la Liga de Consumidores y Amas de Casa? Sí, mira Rubén, la verdad que en el día de ayer amanecíamos el miércoles con la noticia de que habían quitado el tratamiento de la ley de zona fría, o sea, la derogación. En horas de la tarde nos ponen en conocimiento de que seguía estando quitarnos la zona fría a Mar del Plata y la zona. La verdad que esto nos puso nuevamente en alerta y nos preocupa muchísimo, dado que de ser así ha sido una estafa a la confianza de la gente. Nosotros creemos que la zona fría no se debe tocar, es un fondo fiodiciario que con fondos del tesoro todos los argentinos sostenemos, que llevan más de 20 años en vigencia, los patagónicos, los usuarios patagónicos no tienen hace 20 años este beneficio. Creemos que lo que está bien no se debe tocar. Por eso seguimos en alerta y movilizadas y trabajando para que el próximo martes en la Comisión de Legislación de Diputados de la Nación no se toque el tema, lo vuelvan a quitar. Es decir, lo habían quitado. Lo primero que se cerró cerca de las 2 de la mañana era que quitaban el tema de la zona fría para no volverlo a tocar más, para dejarlo como está. Pero a la tarde, ya entrada la hora de la tarde, como vos bien decías, nos anoticiamos de esta novedad. La verdad, nos parece extraño. Nosotros hasta que no tengamos por escrito que realmente no nos van a tocar la zona fría, no nos vamos a quedar quietas como institución. Claro, bien. ¿Qué crees que pasó en el medio, Marisa? Porque de pronto hubo una información donde se había sacado concretamente este pedido, concretamente, y después se incluye. En el medio, ¿qué pasó? ¿Hubo algún tipo de desinteligencia? ¿Qué crees que ocurrió? ¿Qué saben ustedes en este sentido? Mira, yo anoche, hasta última hora, hablé con los abogados nuestros y con los abogados que estamos trabajando de otras instituciones, específicamente con el doctor Costa Bruten de Bariloche, que está a disposición cuando quieran hablar con él. A la gente, por ahí, explicarle los dimes y diretes de nuestros políticos es confuso. Es confuso. La gente... Es decir, no queremos hablar de... Si me perdonás una palabra, de chanchullos, de cosas poco serias. Me parece que somos gente grande y que si ocupás una banca en la Cámara de Diputados de la Nación o en la Cámara de Senadores de la Nación o de la provincia, es para hacer las cosas bien y seriamente, no jugar con la confianza de la gente, como te decía recién. Nosotros vamos a seguir trabajando, no vamos a dejar que el tema caiga. Estamos preparando acciones muy fuertes a nivel país, las instituciones, las OMIC y los defensores del pueblo, si no llegan a tocar la ley de zona fría. El DNU tiene muchos desperfectos. Es imperfecto este DNU. La ley de pesca es uno de ellos también de los puntos. Así que si ellos consideraron en primera mano a la una de la mañana, a las doce y media de la noche, ya ha entrado el día miércoles, que esto no tenía que estar en tratamiento, es porque tenemos razón. No debe estar en tratamiento. El señor Intendente también está ya armando algunas reuniones para poder hablar el tema, como lo hizo con la pesca también. Nosotros no nos vamos a quedar quietos. No nos pueden tocar el beneficio de zona fría. Y lo queremos por escrito, para que la gente esté tranquila, que este invierno va a poder pagar su factura de gas y no nos vamos a tener que desconectar el gas por red. La verdad que entre la quita de beneficios, el aumento del metro cúbico y la zona fría, vamos a estar pagando alrededor del 700 o el 1000% de aumento. Es imposible, es confiscatorio. Bien, exactamente. Bueno, a propósito de la municipalidad, ha habido un pedido del concejal Ciano, creo que es, para que sea tratado en el recinto deliberativo también esta cuestión. ¿En qué ayuda todo esto? ¿Será transmitido si es tratado antes del próximo día martes a la Cámara de Diputados en este sentido? ¿Cómo lo ves a todo esto? Esto ayuda porque nosotros lo que queremos demostrar, como lo hemos dicho otras veces, hablando del tema tarifario, es que estamos todos juntos y a todos nos preocupa nuestro clima en el invierno. Nosotros hemos participado de reuniones donde todos los meteorólogos nos han explicado y nos han enseñado cómo afecta la condición climática a la ciudad de Mar del Plata y la zona. Ayer hablé con la gente de Valcarce, esta mañana también estuve en comunicación con ellos. Estamos todos movilizados, todo suma, todos los intendentes se deben sumar a que no nos saquen este beneficio. El doctor Montenegro lo ha hecho desde el día 1 de primera hora. El concejal Ariel Ciano también está actuando en consecuencia. Es decir, con esto demostramos al gobierno nacional, a nuestros diputados nacionales y senadores nacionales y a los gobernadores que no se dejen apretar, porque esto viene a la pregunta que me hacías recién, ¿no? Es decir, ¿qué pasó en el medio? Bueno, acá hay muchas cosas que tienen que ver con la chicana política, política partidaria. Y nosotros estamos lejos de eso. Cuando nos van a aumentar el gas y una familia amenaza con suicidarse si le cortan el servicio de gas por red, porque tiene un hijo enfermo o un papá que trabaja de changas y tiene su mujer enferma con cáncer y que le amenazan con cortar el servicio de gas, Rubén, no es un partido político, es un ciudadano argentino que votó por un cambio y que siente traicionada su confianza. Entonces, si me perdonás una expresión, dejémonos de joder, muchachos. Pongan lo que tengan que poner. Y si son diputados y senadores, es porque están capacitados. La ley de zona fría no se toca. Rubén, si me permitís, le voy a preguntar a Marisa ¿qué ciudades abarca la zona fría? Abarca Tandil, Valcarce, General Alvarado, Mar del Plata, Mar Chiquita. Toda la zona que estamos contemplados, que lo hemos podido hacer trabajo de años, Betiana. Si por ahí me olvido de algún partido que estamos colaborando, Necochea, que me piden colaboración para que uno pueda expresar a favor de esos usuarios también el noquita de la zona fría. Es decir, somos casi 90 partidos que estamos afectados, beneficiados, con el 50 o el 30% de descuento. Por ahí no es lo ideal, porque en invierno se gasta mucho gas, si es por red. Ni hablar de la garrafa, Betiana, ha aumentado muchísimo y que una familia tipo, cada 12 o 15 días, tenga que desembolsar 2.000 o 3.000 pesos por una garrafa, es muchísima plata al mes. Bien, Marisa. Entonces, estamos todos, todos conectados, azul también, para que no nos quiten este beneficio. Como vos bien decías, Rubén, que el doctor Ariel Ciano también esté en cuestión, que estamos hace tiempo trabajando, hace que demostremos que estamos todos juntos. Córdoba, Mendoza, Bariloche, Río Negro, Mar del Plata, La Plata, Buenos Aires, estamos todos en conjunto trabajando. Bien, bien, Marisa. Gracias por el contacto. Muy amable, como siempre, por dialogar con nosotros para Canal 2 de Mar del Plata. Betiana, una jornada calurosa, pero con mucho tránsito vehicular. Es lo que veía allí de fondo, donde estás ubicada, en el centro mismo de la ciudad de Mar del Plata. Contame un poquitito cuál es, bueno, el panorama, digamos, de la parte externa, concretamente, allí en el centro mismo de la ciudad. Bueno, estamos acá en calle Independencia, realmente hay mucho viento, pero cuando uno sale de las avenidas y va al centro de la ciudad, el calor realmente se hace sentir. Estamos teniendo unas jornadas para playa maravillosas. Esto hay que disfrutarlo, porque la primera quincena no fue tan así. Tuvimos varias tormentas, pero esta segunda quincena, realmente el sol, el tiempo se está comportando realmente maravillosamente. Mucho tránsito, Rubén. Yo creo que en esta segunda quincena ha venido más gente que en la primera. Creo que ha decidido, y también el calor, porque este mismo calor está sucediendo en toda la provincia de Buenos Aires, y en parte de otras provincias. Y creo que eso ha hecho que mucha gente venga a la ciudad de Mar del Plata a disfrutar de la ciudad más linda que tiene la Argentina. ¿Pudiste ver a algunos turistas y gente que a veces se nota, concretamente cuando no son de la ciudad de Mar del Plata, allí por la zona que estuviste, o mayormente marplatenses? Este, mayor gente turista, por supuesto. Siempre tratamos de hacerle a los turistas para que nos cuenten a nosotros qué es lo que disfrutan de la ciudad de Mar del Plata, qué les gusta, porque Mar del Plata tiene todo, ¿no? Es una ciudad que está armada para que todos los bolsillos puedan ser destinatarios de poder tener unas vacaciones. Bien, Betiana, gracias por el contacto, muy amable. Gracias a vos, Rubén. Vamos a otro de los temas que tiene que ver concretamente con un balance realizado por José Luis Rocha, el secretario general de la CGT Mar del Plata, respecto de la jornada de paro y movilización efectuada en el día de ayer en la ciudad. En cuanto a lo que respecta a nuestra ciudad, la verdad que el balance es muy positivo, muy positivo en cuanto al paro y en cuanto a la movilización. Nosotros decíamos hace unos días, mientras estábamos organizando y articulando con el resto de las centrales y el resto de los organismos que se iban sumando día a día, que íbamos a tener una movilización masiva, que íbamos a tener un paro con mucho acatamiento, y la verdad que cuando llegamos al día de hoy nos sorprendió la masividad de la marcha. Nosotros decíamos, como para tener una idea de lo que se había hecho, partimos de Colón Independencia, llegamos a Luro y Mitre, y cuando nosotros llegamos a Luro y Mitre con la columna principal, todavía venía la columna marchando por Independencia Belgrano, lo que da a las claras que la marcha fue totalmente masiva. Una movilización sin precedentes, ¿no? Creemos que sí, yo la verdad que no recuerdo haber participado en una marcha tan masiva como la de hoy. Así que eso nos pone contentos, porque logramos lo que esperábamos, que era que el pueblo se expresara. Acá no solamente se expresaron las centrales obreras, no solamente se expresó la CGT, acá se expresó el pueblo de la ciudad, que está en contra de esta ley y en contra del decreto de necesidad de urgencia. ¿Queron tener respuestas por parte del Gobierno Nacional, bueno, y también de los legisladores, en lo que es el tratamiento de esta ley ómnibus? Nosotros creemos que el Gobierno Nacional tendría que hacer una lectura de toda la movilización del día de hoy, y sobre todo los legisladores. Estas movilizaciones tan masivas como la que se realizó en la ciudad de Mar del Plata, van dirigidas a los legisladores, para que repiensen si alguno todavía tiene duda, si tiene que votar o no estas leyes. Estas marchas masivas le van a decir el camino que tienen que tomar. No pueden votar en contra del pueblo. ¿Cómo vieron el operativo de seguridad dispuesto, principalmente en la zona del municipio? La verdad que nosotros habíamos charlado con el jefe de la departamental, con el jefe de seguridad de la municipalidad, y es lo que habíamos hablado. Esta era la marcha que nosotros queríamos, y era la marcha que ellos querían. Se encargaron de los cortes de tránsito, con total normalidad y con total paz, porque fue, la verdad, totalmente tranquila. Nosotros marchamos con la policía, como ya se había hablado, haciendo los cortes. Nosotros no necesitamos ni queríamos ningún desborde, ni ningún desmal, y la policía tampoco lo quería, con lo cual era fácil ponernos de acuerdo en cómo íbamos a realizar la marcha, y de la forma que lo pactamos, de esa forma salió. Vamos a otro tema en esta segunda edición de Noticias para hablar, lamentablemente, del aumento de casos por COVID en el partido de General Puerredón. En los últimos tiempos, en los últimos días particularmente, la recomendación, por supuesto, es vacunarse, mantener el calendario de vacunación contra el COVID al día. El testimonio del doctor Ferro. La mayoría de los casos son leves. Están producidos por una variante nueva, que es descendiente de las que teníamos antes, que se llama JN.1, que lo que es es muy contagiosa, pero no es muy patógena. De todas maneras, también han aumentado las internaciones, pero un poquito, y esto debido a que, naturalmente, al haber muchos casos, siempre encuentra a alguien un poco más susceptible por enfermedades asociadas, por muchos años, y cursa un cuadro más complicado. Pero la gran mayoría de las personas la cursa como una virosis respiratoria que no se puede hacer diagnóstico en base a los síntomas clínicos si se trata de COVID o no se trata de COVID. Por eso, Ángela, como no se puede saber exactamente a menos que te hagas el test si se trata de COVID o no, invitar a todas las personas a que se vacunen. Las personas no están vacunadas como deben. Menores de 50 años sanos, una vacuna en los últimos 12 meses. Mayores de 50 con comorbilidades, etc., una vacuna en los últimos 6 meses. Y esto no se está cumpliendo. Número 1. Número 2. Aquellas personas que tienen síntomas respiratorios tienen que evitar de estar en contacto con otras personas, particularmente ir a visitar ni hablar a personas mayores, ancianos, etc., porque lo que tienen puede ser COVID, puede no ser COVID, pero puede ser COVID. De todas maneras, es seguro que le van a contagiar o el COVID u otra virosis, porque la pandemia nos enseñó claramente cómo se transmiten estas enfermedades. Entonces, primero vacunarse. Segundo, aquellas personas con síntomas no están en contacto particularmente con otros. Si tengo que ir a trabajar y estoy enfermo o tengo que ir a algún lugar, me puedo poner o tengo que venir al consultorio médico, me pongo un barrijo. Y en la sala espera, si toso, voy a tener un barrijo y no voy a contagiar al resto de los pacientes. Segundo mensaje. Tercer mensaje. Si soy mayor y tengo enfermedades asociadas, etc., trato de pensar esto y no arriesgarme inútilmente en lugares cerrados, mal ventilados, con mucha gente, para adquirir una virosis que puede ser COVID, hoy probablemente sea lo que más frecuente va a adquirir, gratuitamente. O sea, entonces, al revés, si yo soy una persona mayor y tengo que venir a un consultorio, y puede haber en el consultorio de un clínico o una guardia, personas que están esperando para ser atendidas por una enfermedad respiratoria, me puedo poner yo también un barrijo para protegerme. Estos son los principios básicos, que no significa que nadie ande con barrijo todo el tiempo, ni que nos encerremos, ni nada por el estilo. Pero, afortunadamente, y hasta ahora, esto es lo que podemos decir de esta nueva variante que nos está afectando. Otro de los temas que está preocupando a la comunidad de la ciudad de Mar del Plata, particularmente a la comunidad pesquera, es la posible modificación en el marco del tratamiento de la denominada Ley Omnibus en la República Argentina, que propone, incluye modificaciones a la Ley Federal de Pesca. En este sentido, algunos representantes de los distintos sectores, de sindicatos, en este caso del CIMAPE, estuvieron reunidos con algunos legisladores de la provincia de Buenos Aires, en las últimas horas, han logrado, en este sentido, apoyo unánime de los distintos bloques. Tenemos en esta oportunidad la palabra de uno de los que viajó a este lugar, uno de los representantes sindicales, Pablo Trueba, esto nos decía. Estuvieron reunidas algunas cámaras con el Ejecutivo, con el Ministro Franco, y le dijo clarito que la ley salía como salía, si o si iba a salir. Esto, lógico, llevó una alarma, algunos empresarios me llamaron, preocupados por la situación. Me avisa el Intendente Montenero, había gestionado una reunión con Ritondo, que fue el bloque del PRO, viajamos de urgencia con Muro, en representación de la municipalidad, abad por senadores radicales, acompañado un gerente de Cámara, yo, en representación de todos los gremios, que había hablado con ellos, porque salió así de urgencia, y la situación nos preocupaba, porque en la situación que decían que salía la ley como salía, realmente había preocupación. Bueno, fue así que durante el viaje se suma a la reunión el radicalismo con la diputada Banfi y Pichetto por el bloque de él. En esa reunión fueron muy concretos que la ley de pesca, en la ley Omnibus no se tratan, si el Ejecutivo insiste en que se trate, la van a votar en contra, tampoco van a votar a favor del tema de retenciones, que tiene mucho que ver con el tema de las exportaciones, la retención para las exportaciones del 15%, y que nada, nos quedemos tranquilos, que ellos no la van a votar, están en desacuerdo con mucho de lo que es la ley Omnibus. ¿El tema de las retenciones también afectaría al campo? A todo el sector, a todas las economías regionales afectan al tema de retenciones. ¿Y están tratando de unirse? Mirá, hasta ahora la pesca va por lo de la pesca, pero hoy es muy importante decirlo que la ley Omnibus a los trabajadores de la pesca también nos afecta como ciudadanos, por otros motivos. Entonces, hoy es una marcha porque nadie tiene arreglado nada acá. Como se dijo un momento, la pesca ya se arregló, no, no se arregló nada, esperemos mañana contar los votos, cuando se vote y digan, mirá, la pesca no pasó, ahí nos quedaremos tranquilos. Pero hay que ver el tema de la ley Omnibus porque todos somos ciudadanos y nos va a afectar para el que aquila, nos va a afectar para el tema de los servicios, los aumentos que hay y montones de cosas que independientemente de ser sector de la pesca, somos ciudadanos. Cambiamos rápidamente de tema para hablar nuevamente del verano de las piletas y de la otitis de pileta, tan frecuente concretamente en estas épocas del año, cómo se cura, cómo se previene, cómo se trata. Vamos a compartir la palabra del doctor Recalde, médico, esto nos decía. Hay que diferenciar bien lo que es una otitis media aguda, que es la otitis clásica bacteriana, cuando el germen entra por vía oral, por el rinofárex, va por la trompa de eustaquio y llega al oído medio, de la otitis, como bien vos decís, de pileta, otitis de mar o la otitis externa, que se produce porque hay una maceración de la piel, del conducto auditivo externo por sobreexposición al agua. Esa es una otitis que se trata generalmente localmente, que los pediatras la diagnosticamos rápidamente, que no requiere de antibióticos, requiere de algunas gotas locales y de algunas medidas de prevención. En los chicos que van a estar mucho en el agua, que son muy nadadores o que hacen deportes acuáticos, les recomendamos que usen los taponcitos de competición, que son los que evitan ese maceramiento de la piel, que es una otitis muy incordiosa y dolorosa, más que grave, pero es muy molesta y muy frecuente en esta época. ¿Hay unas gotitas para cuando uno sale del agua? Bueno, sí, eso depende, primero hay que mirar el oído, el conducto auditivo, cómo está irritado y de acuerdo a eso hay diferentes gotas que se pueden indicar en cada oportunidad. ¿Es recurrente tener una otitis de pileta en estos tiempos? Bueno, sí, es muy frecuente en esta época del año por la sobreexposición al agua, por eso deseamos la prevención en cuanto a usar los taponcitos de competición cuando van a estar mucho tiempo en el agua. ¿Qué otras enfermedades hay en verano? No, bueno, las virosis de verano que estamos viendo de los enterovirus que provocan gastroenteritis, las gastroenteritis por transgresiones alimentarias que son típicas en las épocas post-fiesta y un poco en el verano cuando se relajan un poco los cuidados de la higiene alimentaria. Siempre decimos en los chicos chiquitos sobre todo tratar de alimentarlos con alimentos naturales, comida real, alimentos que no tengan más de cuatro sílabas, evitar colorantes, saborizantes, floculizantes, endulzantes, todos los químicos que tienen los productos ultraprocesados y también tomar agua, que siempre, como decimos, 70% del cuerpo es agua, 70% de las neuronas es agua, como un paciente pediátrico no va a tomar agua. Vamos a hablar de un abrazo solidario efectuado en el día de ayer a la sede del Banco de la Nación Argentina por parte de los trabajadores nucleados en el sindicato de la bancaria y es concretamente en disconformidad por los anuncios de privatización de la entidad. Después de la manifestación, la numerosa manifestación, como todos vimos, bueno, se decidió venir a hacer un abrazo al Banco de la Nación y con algunos compañeros también de otros sindicatos que nos han acompañado. ¿A qué se debe esto? Se debe a, bueno, ya común, la noticia de querer privatizar este banco en el cual nos llama mucho la atención porque es un banco en el cual da ganancias, las 17.000 compañeros viven en este banco y, bueno, está más que claro decir que la cantidad de pymes que toman crédito en este banco a una tasa preferencial, ¿no? ¿Continúan las tratativas para privatizar el banco? Sí, continúan las tratativas, ahora están hablando de una sociedad mixta a lo cual nosotros también nos oponemos porque ya te digo, es un banco que da ganancia, no tiene ni que estar en tablas para privatizarse, no entendemos cuál es el motivo. ¿Esta iniciativa que se realizó en Mar de Plata se replicó en distintos lugares del país? Sí, 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 se está haciendo en todas partes del país, hay abrazos en todas las ciudades, en cada pueblo, en cada lugar, hay un abrazo hacia el Banco Nación. ¿Cómo ha sido la tensión hoy en el banco? En el banco fue la tensión casi normal porque adherimos a una hora, adherimos a las 12 hasta la 1 fue el paro. El paro fue contundente, como ustedes lo vieron, y, bueno, fue de una hora. Bien, habrá que ver cuáles son las repercusiones, ¿no?, tras este paro nacional? Sí, sí, tenemos que ver las repercusiones a nivel nacional, sabemos que fue un paro muy, muy fuerte, y, bueno, a la vista está como se vio a Cámara del Plata, ¿no? Estuvimos en una heladería de la ciudad de Mar del Plata para ver cuáles son los gustos más elegidos hasta el momento en lo que va de esta temporada de verano, y aparentemente el más elegido es el dulce de leche granizado. Tomar algo por los bares, el restaurante, y después siempre pinde un heladito, como para rificarse, más que nada. Y, bueno, una de las heladerías más elegidas siempre es Ibiza, más que nada en esta zona, que está en una zona muy bien ubicada en una esquina que es Corte Alvarado, y la verdad que pasa bastante gente, a la noche más que nada. ¿Cuáles son los gustos que más piden? Mirá, los gustos que más se piden son tres, dulce granizado, chocolate rocher y tramontana, son los que más se están pidiendo ahora, pero después tenemos también algunos gustos que se están llevando bastante, que es pistacho, franuí, podría ser chocate irlandés, que trae bombones y licorbeilis, y, bueno, esos serían los gustos más llevados normalmente. Esos son helados más de especialidad, ¿no? Sí, tradicionales. Son los más preferidos, más que nada. La gente cuando viene se lleva un vacío, todo eso, te piden, sí o sí, rocheri y dulce granizado, siempre. Los que se cuidan, ¿buscan lo que es el helado al agua? Sí, es un mito igual, porque los helados a la crema tienen menos azúcar que los del agua, pero sí es verdad que la gente dice, voy a llevar un gusto light, un gusto tranquilo y se lleva uno al agua, pero no es así en realidad. El gusto más light que tenemos podría ser el chocat amargo, porque es el que tiene menos azúcar, es al agua también, el chocat amargo, pero trae poca azúcar. En cuanto al limón, ¿se lo llevan para comer y también para un champán, por ejemplo? Sí, para un champán, sí, para el lemon champ, creo que se llama. Se lleva bastante, kilos de limón al agua o puede ser mousse de limón también, como cada uno lo prefiera y sí, se lleva bastante. Si hablamos de los más chicos de la familia, ¿cuál es el que más se elige? Crema del cielo, sí o sí, crema del cielo, kinder bueno o crema Oreo, son los que más se llevan. Más que nada la crema del cielo por el color, tiene un color muy llamativo, es ese que está ahí. ¿Se sigue con la tradición de bañar el cucurucho? Sí y no, acá no nos piden mucho baño y por eso no tenemos baño de chocolate en esta sucursal, pero en las demás sí hay. En Talgobano 11 de Octubre, por ejemplo, la fábrica, tienen baño de chocolate y se pide bastante. ¿La gente se da un gustito a pesar de lo que es el precio, por ejemplo? Sí, igual el precio no está muy elevado ahora mismo, pero sí, la gente pasa, se da un gusto. Por ejemplo, ¿a esta heladería se suma a lo que es los 150 años de Mar del Plata? Sí, nos sumamos y vamos a traer una nueva incorporación que va a ser un palito de, se llama Lobito, tiene la forma un lobo marino, abajo dice hay lobo MDP y puede ser de americana, chocolate o dulce de leche. Será seguramente uno de los más elegidos de la temporada. Sí, y hoy más que nada que es cuando la inauguración, digamos, que hoy los traen nuevos y lo van a llegar mucha gente seguro. Lo prometido, la columna de nuestro querido amigo Ricardo Pérez Bastida que nos va a hablar en esta oportunidad del tradicional y querido también Festival Nacional de la Música Popular de Cosquín, concretamente ubicado allí en la provincia de Córdoba en el escenario tan famoso, el escenario próspero Molina de aquella ciudad, la traiga de todo un equipo de Canal 2 Noticias junto a la columna de nuestro querido amigo Ricardo con la edición de nuestro compañero Pablo Henrik en esta entrega. Aquí Cosquín Capital del Folclore Esta columna está dedicada a Cosquín, al Valle de Punilla, ahí está la ciudad de Cosquín en Córdoba que ya tiene hace 64 años el Festival de Música Folclórica Argentina. En el escenario Atahualpa-Yupanqui en la plaza próspero Molina. Y nuestro Canal 2 va a estar mostrando distintas secuencias en vivo de este festival que por supuesto arranca cada noche a las 22. Digamos que la voz de Julio Amaro y marcó los comienzos en 1961 con el clásico Aquí Cosquín. Grandes delegaciones llegaron de todas las provincias por ejemplo de Salta, Los Chachaleros, Los Fronterizas, Jaime Dávalos y Eduardo Falú. También Ramona Galarza, la novia del Paraná y la danza nativa estuvo representada por el Chúcaro y Norma Viola. Allí, Jorge Escafrune hizo subir al escenario a una joven tucumana que según él la cancilleraba con una voz privilegiada. Y esa chica jovencita llamada Mercedes Sosa deslumbró a todos con una sola canción. Aquí Cosquín, capital nacional del folclore. Horacio Pueblo Guaraní impuso un estilo muy personal. También Ariel Ramírez con su piano llevó obras memorables como Mujeres Argentinas y Navidad Nuestra. La delegación del Chaco llegó con Jovita Díaz y también con Luis Landry Sina que debuta allí por primera vez en el Festival Mayor de Cosquín. Y recientemente hubo un homenaje a Daniel Toro el nombrador con su hijo Facundo cantando canciones muy lindas. Y en esquí recordando que nuestro canal estará matizando toda la programación con el Festival de Cosquín. Y esta samba es un homenaje a Daniel Toro. Se llama Samba para olvidarte. Voy a leer dos fragmentos de ese poema hermoso. No sé para qué volviste si yo empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste qué mal me hace recordar. Qué pena me da saber que al final de ese amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. De esta forma cerramos por hoy este homenaje al 64º Festival de Cosquín en la provincia de Córdoba pleno de argentinidad. Muchas gracias y hasta el próximo encuentro. La vuelta por mi guitarra y hace rato que te extraña mi samba para olvidar.